Buenas noches Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un placer verlos en la lucha, como continúa el programa y como se preserva con nuevas tecnologías y de nuevas formas ¿Te volvió un vampiro por aquí? No, me sacaron un lunar, me sacaron varios lunares Aún así se vino a hacer el programa Bueno, quiero que sepan que además está con nosotros porque es evidente que conviene desde el punto de vista que ofrece un experto, un psicólogo Analizar lo que nos ha ocurrido en todos estos días La palabra muerta está en la boca de todos los venezolanos Esto no ha dejado de ser noticia ¿Cómo puede recibirse eso desde tu disciplina y cómo podemos entender en una sociedad que se ha acostumbrado desde hace ya años a hablar de muerte todos los días? Sí, bueno, vives en una zozobra constante y en un miedo absoluto que es uno de los miedos primarios Que es la supervivencia, el miedo a la muerte súbita Todo el mundo piensa que su destino puede estar firmado en poquito tiempo, el fin de tu vida Y es una forma de vivir bien complicada desde el punto de vista de psicología colectiva Porque te lleva a vivir en un presentismo mucho más absoluto, mucho más fuerte El que ya siempre habíamos vivido en Venezuela, donde vivíamos solamente para el día siguiente Ahora vivimos es para las horas siguientes, las horas que logremos sobrevivir Y eso crea una actitud que se complica desde el punto de vista de lo que puede ser el progreso de una nación Donde la vida sosegada, el largo plazo, la visión a futuro Deben estar en el cotidiano de todos los seres humanos para que puedan planificar una vida y que se pueda planificar un país Axel, distintos compatriotas tuyos, expertos en el análisis de la conducta humana Señalan que el miedo mueve más que el amor, que es más fuerte Que el miedo es una fuerza que actúa y que puede ser maleable o conducida Digo esto porque los teóricos del socialismo del siglo XXI piensan, para ponerte un ejemplo Que la clase media no es clase en términos marxistas, clásicos No es clase porque no tiene intereses fijos, es miedosa Tiende a ser consumista y poco patriótica en términos conceptuales Entonces cuando, si la clase media es así, yo puedo utilizar la inseguridad, la muerte como dice Mariana Para asustarla ¿Por qué voy a resolver el problema de la inseguridad? Si con la inseguridad hago que mucha gente se vaya del país Gente que además vota contra mí, que es enemigo mío porque yo soy defensor de los pobres Y los pobres de la inseguridad la tienen ahí todos los días Conviven con ella y la administran Además no responsabilizan al gobierno Porque según los estudios, en los barrios cuando le preguntan a la gente Mire, ¿qué opina usted de la delincuencia? Si eso es un problema grave Porque la mamá de fulanito, que es el que atraca Que es el que meó vendiendo droga No le dio valor ni educación ni cosas de esas Porque lo tienen allí Como ven que es el muchacho que mata, friega, asalta No es el gobierno No es el gobierno Pero la clase media, ¡uh! La delincuencia, ¡ay! Y se van, ¡no me voy porque me van a secuestrar! Pero lo hacen a tres del gobierno Eso está planificado Digo esto porque este esquema de caos que vive el país Pareciera ser una planificación Algo pensado Es posible, en términos de la política Llegar a conocer tanto la mente humana Que se pueda hacer estas cosas Yo creo que tanto el miedo como el caos Son parte del sistema que estamos viviendo O sea, el miedo es una de las principales emociones políticas Y está en toda la filosofía, en toda la historia del pensamiento político El miedo es una de las emociones estudiadas Como se inocula miedo en una población Como se manipula el miedo O sea, fíjate tú que toda la concepción del Estado En el contrato social Parte de la emoción de miedo O sea, en Hobbes, por ejemplo La idea es de que la gente crea La población cede su libertad individual Y firme un contrato entre todos Para darle el poder al Estado Darle el poder al Leviatán Para precisamente eliminar el peligro de la muerte súbita Entonces fíjate tú que el miedo está en la idea del poder como fundamental El miedo y la esperanza Son las dos emociones fundamentalmente políticas Pero además el caos en este caso Yo creo que es una peculiaridad de la revolución bolivariana O sea, y es lo que estamos viviendo Es lo que estamos viendo en estas confrontaciones que hay ahorita Entre colectivos, entre el Estado y los colectivos Y la situación general Yo creo que Chávez fue un artista En aprender a crear poder A obtener poder De gobernar sobre el desorden Sobre el caos La idea Y entonces creó núcleos de poder Núcleos autónomos Que eran muchos de estos colectivos Que eran independientes del Estado Independientes del gobierno Que ejercían su fuerza Y su control sobre ciertas zonas de la ciudad Sobre ciertos sectores de la sociedad Y esos estaban solo supeditados A la voluntad o a la orden O solamente rendían Se rendían ante la voluntad del caudillo Del comandante Pero eran fuera del Estado Y lo que estamos viendo hoy en día Que yo creo que ahí es el problema fundamental Es que ya no está ese caudillo Y estos son núcleos totalmente autónomos Son fuentes, núcleos de poder Que están al margen De los controles policíacos Del control del ejército Del control de toda la legalidad De toda la institución legal del Estado Entonces estamos viendo pues La típica frase esa que dicen De que la revolución se devora A sus propios hijos Estamos viendo como ese sistema De gobierno sobre caos Está realmente convirtiendo A la sociedad venezolana En una sociedad ingobernable Hay una situación muy ruda A partir de todos estos sucesos Que es el ciudadano desinformado Pocos medios hoy lograron Poner, exponer públicamente A lo que estaba pasando en Quinta Crembo Nos permite esto Recordar los sucesos del 12 de febrero Cuando muchos medios Se expusieron a los ciudadanos a la muerte Al guardar silencio Sobre una zona donde había disparos Nosotros por un teléfono Un reportero puede decir Señores, no tenemos claridad De lo que está ocurriendo Pero aquí están disparando Sean responsables Avisen a sus familiares Y tomen sus precauciones Porque hay una situación delicada Violenta en tal zona de Caracas Eso es lo que corresponde Esa es la responsabilidad De un reportero De un periodista Y de un medio ¿Qué ocurre cuando ese elemento falta? Cuando la gente comienza Con el rumor Con la angustia Con la información cruzada Es que fue esto No es que fue lo otro Y entonces La gente ni siquiera puede trabajar Porque la gente estaba Todo el día metida en Twitter Que me diga la gente Y me desmienta Si eso no fue así hoy Y fíjate que eso se vuelve A conectar con el miedo otra vez Porque tú sabes Que necesitan los seres humanos Que necesitamos nosotros Certezas Los seres humanos Necesitan tener certezas Sobre algo Y eliminar la información O bloquear la información Es eliminar esas certezas Entonces comienza Toda una psicología del rumor Entonces aquí todo el mundo vive de rumores Mira que dijo fulanito Y no hay forma de confirmar nada Eso te da un piso muy inestable Te crea una situación Donde tú no sabes Dónde estás parado Qué es verdad Qué es mentira Quién dice una cosa que es cierta Tiene razón este Tiene razón la oposición Tiene razón el gobierno Pero eso debilita al individuo Y el miedo Una de las funciones del miedo Fundamental Es debilitar el ego Debilitar el yo de las personas Porque tú no te sientes capaz De realmente dominar tu destino Controlar tu medio ambiente Lograr caminar hacia adelante Con claridad Entonces esa es parte de la situación Crea ciudadanos débiles Que están sujetos A la manipulación del Estado Fíjate hoy hay una declaración Mauriero Búscala Ahí está en la pastilla Dime La pastilla Es Diosdado Cabello Que va a la fiscalía Ah Y entonces Diosdado Va a denunciar Que él puede ser una víctima más De la violencia De los paramilitares Uribe Lorenzales La oposición Y dice que Berrizbeckia En la asamblea Lo amenazó Y que Él está muy preocupado Pero resulta que Diosdado Es un verdugo Es un victimario Pero se coloca de víctima Esos juegos Que son Tú los entros consultorios En la política Aplicados así Delante de todo el mundo Son novedosos No, no Son clásicos Tú te vas Por ejemplo A las purgas de Stalin Y eran Tú ves Tú ves las argumentaciones Ves las noticias Y es exactamente igual A lo que estás viendo ahora Asombra La similitud Y son métodos Que el comunismo Y el fascismo Saben manejar muy bien En el caso venezolano Eso ha sido un clásico Que lo han llamado La reversión del discurso O sea Realmente Cómo tú pones En la boca del otro Tus propias intenciones Y cómo tú pones En las palabras Además Tus propias palabras Y psicológicamente Cuando es inconsciente Cuando lo llamas proyección Cuando la persona Que quiere Eliminar a otra O la persona Que quiere Dañar a otra Dice que esa persona Lo quiere dañar a uno Eso se da muchas veces Inconscientemente Tú proyectas Tus motivos inconscientes Que no te los puedes tolerar Porque son prohibidos Los proyectas sobre el otro Desde el punto de vista psicológico Pero cuando es consciente Como es con el gobierno Donde es un método Sistemático Y planificado Y organizado Con medios de comunicación Para que repliquen El mensaje Y eso cae Volvemos a lo mismo Vuelve a causar Un sistema Hay un tal nivel De cinismo Hoy en día En el discurso público Que la gente Está muy desorientada Porque simplemente No entiende Lo que está pasando Pero cómo es esto O sea Cómo es esta persona Que tiene el poder Que tiene el dominio De los militares Que tiene toda la seguridad Que tiene el control absoluto De muchos segmentos De la nación Porque muchos Sabemos que no Cómo es que ahora Es la pobre víctima Que puede ser la verdad No ser la verdad Y la persona Desinformada Se siente todavía Mucho más A la deriva En ese sentido Tú sabes que el gobierno Estaba buscando La declaración exacta Pero bueno Ya lo describiste bien El gobierno Ahora insiste En que esta figura Este hombre El más sonado De los cuatro fallecidos En este incidente lamentable Entre colectivos Y policías En Quinta Crespo Era un asesino Pero esta persona Aparece En fotografías En internet Están junto a Silvio Flores Junto al fallecido Diputado Robert Serra Y uno se pregunta Hasta dónde puede O cómo una sociedad Pueden interpretar El descaro El desparpajo El doble discurso Hasta dónde El individuo Es capaz De comprender En qué momento Me mienten En qué momento Me están diciendo la verdad Por qué juegan conmigo Hasta dónde Creen que soy tonto Se puede En este momento En Venezuela Tener a un ciudadano Completamente dueño De esa verdad Capaz de deconstruir La verdad Y entenderla Y asimilarla Cuando todo el tiempo Le dicen una cosa Y la otra El ciudadano La persona normal Común y corriente Termina más bien Toma una conducta Que es muy peligrosa Que es la de aislamiento Y escape Ante ese discurso público Que es incomprensible Y con el cual No puede lidiar Las personas terminan diciendo No me conecto más con él Y vivo mi propia vida Y eso es lo malo Porque trae una serie De gente Muchísima gente Que se desvincula De la acción colectiva Se desvincula De la participación En los asuntos del país En los asuntos de la nación Ahora Y viene por ese Doble mensaje continuo Por ejemplo Eso Usualmente El Estado Está para proteger A la sociedad De los delincuentes De la gente Que está al margen De la ley Pero como entiende Un ciudadano Donde habitualmente Tú ves que es la sociedad La que está tratando De defenderse del Estado Donde el delincuente Es el Estado Donde el Estado Viola continuamente Las propias leyes Que ellos ponen Y tú lo ves En materia laboral Por ejemplo O sea Continuamente Tú ves el Estado Violando las leyes Entonces Se está dando Una relación inversa Pues supuestamente El Estado estaba Para que nosotros Los ciudadanos Cumpliéramos la ley Y aquí estamos Todos los ciudadanos De Venezuela Diciéndoles Por favor Por favor Cumplan la ley Al Estado Yo he llegado a hablar En algunos artículos Que han sido muy comentados Por el nombre De una paranocracia Y estamos viendo Que realmente Es un gobierno En muchos segmentos Delictivos O sea Donde tú ves Esa conexión Entre Todas las fuerzas Gubernamentales Y la delincuencia Una delincuencia Que a veces Se va hacia lo político A veces se va Hacia lo común Pero que estás En ese límite Allí Que tú no puedes definir Y esa tal vez Es la característica principal Es todo como gelatinoso Tú no puedes precisar nada No hay información concreta Todo el país Es una especie De Algo Muy Fofo Que se nos pierde Que no tiene formas Que lo definan Y ahí entramos entonces En el problema De la psicopatía Que es lo que estamos Viviendo en Venezuela Donde hay un exceso Psicópata Pero la psicopatía En esa definición Es aquello Que no tiene formas Donde tú no encuentras Patrones claros Que orienten tu vida Y te digan Hacia dónde vamos Fíjate Yo lo he pensado mucho En los juicios De Nuremberg El tema era Si la sociedad Alemana Era responsable De los crímenes De Hitler Porque bueno Hicieron todas esas cosas Y el pueblo alemán Yo no diría que respaldó Pero en todo caso No dijo nada ¿No? Sobre lo que La masacre Que hubo con el pueblo judío Y la guerra Cómo no Hubo unos intentos De magnicidio Que se yo Pero la sociedad En su conjunto Acompañó el discurso De Adolfo Hitler Digo esto Porque En esta sociedad Uno ve por lo menos En Cuba Vecinos Panas de toda la vida Que se yo Tú bautizaste a mi muchacho Pero resulta que El vecino mío Cuando yo le digo Que me voy a ir Que me voy a acampar En una balsa Va y me denuncia Llama al primo Al tío Y se me montan en la puerta Y me acusan de traduidores Me tiran piedras Y me acusan Y casi me linchan Y de gusano Para abajo Hay un momento En que Hay parte De los sectores Menos poseídos De menos plata De menos capacidad Económica Que dependen mucho Del Estado Actúan Consolidando Todo lo que dice El Estado El Estado dice Que apedreanos Y van y lo apedrean Y entonces El Estado se legitima Porque tiene unas masas Que respaldan Cualquier barbaridad Que se le ocurra Esos sectores Son creyentes Creen en el proceso O son Cómplices Yo siempre me lo he preguntado Yo diría que ambos Uno creyente Porque se da Una psicología De masas Donde En la psicología De masas Hay mucho efecto Imitación Hay contaminación De emociones Donde las personas Actúan Con base En la Conformando Su conducta La de la mayoría Pero también Yo creo que Todos somos Cómplices Porque el poder No existe Como algo Que se impone Sobre los otros Por un igual El poder Es una relación O sea No hay quien Mande Si no hay quien Obedezca O sea Y simplemente El que se obedezca Una orden O se obedezca Una política O se obedezca Una dirección Un camino Un proceso Una revolución Y que se siga eso Ya significa Que hay una anuencia Que hay un contacto Que hay una Hay una Forma de aceptación Entonces yo creo Que todos somos responsables En estos procesos políticos Y eso fue lo que Lo que sucedió En Alemania O sea De alguna forma El pueblo alemán Consintió De que existiera Lo que fue el nazismo Y en ciertos momentos Como hubo aquí Como sucedió Aquí en Venezuela Hubo un gran entusiasmo Con respecto A lo que era la revolución Después viene la desilusión Bueno, pero Por algo El poder es una realidad Que está allí Y no se mantiene solo Necesita de seres humanos Que lo soporten Mariana Ay, no me digas Ay, ya llegó la hora Tú discúlpanos de verdad Sí, pero Este señor que está aquí Que dice que es politólogo Yo dudo Él se impactó Con la hija del dueño ¿Verdad? Del canal Sí, a mí nada me parece Bonita ella, ¿no? No, mi amor Nadie es más bonita Nadie Que las presentes Que las de aquí Que tú, que tú Pero tiene mucha plata Entonces le hace unas preguntas Que Dios te haga recompensar A ver, te lo dejo pues No le haga caso Qué vergüenza Doctor Axel, bueno De verdad para mí Un placer Que usted esté acá con nosotros Yo soy politólogo Graduado en Harvard En Hansi De latillo también Y en Herbert Para los bebés, ¿no? Usted sabe Bueno, me dicen que usted Es pariente Más o menos de Caprile Aunque sea lejano Nosotros somos parientes También de este gobierno Porque nos tiene pariendo A todos, ¿no? Para conseguir productos Para conseguir cualquier cosa Yo tengo que decirle honestamente algo Doctor, de verdad Para nosotros Lo que estamos viendo En este momento Es que hay mucho temor La gente está Totalmente atemorizada No quieren salir a la calle De hecho Uno sale a la calle A las 10 de la noche Y ya uno se da cuenta Que no hay casi nadie Absolutamente nadie En la calle Porque todo el mundo Obviamente trata De resguardarse temprano Porque, bueno Tiene miedo De este asunto De colectivos Que están armados De estas cosas tan terribles Que estamos viendo La inseguridad Sobre todo, ¿no? También Ahora Yo quiero que usted Me diga con toda claridad A mí me contaron Algo Muy feo Que dijo un político No voy a decir su nombre Sobre usted Él comentó Que usted De verdad Que, bueno A mí no me gusta el chisme Pero tenía que decirlo Ahora bien Usted Dígame con toda claridad Aquí ante las cámaras De televisión A mí me decían Desde chiquito Que cuando uno venía Películas Películas De Walt Disney Pero clase Triple X Esas películas Hacían daño Mentalmente ¿Eso es cierto? ¿O es mentira? ¿Las porno? Sí Hay que ver los efectos En la gente del gobierno A ver quiénes son Los que han estado Con eso Muy bien Muy bien Viste Más que te pusieron En tu puesto Sí Gracias Axel Bueno Muchas gracias Muchísimas gracias Regresamos seguidas Gracias Gracias